Música Música Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero a ti, me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cárpica que yo guardo donde te pidi Yo te sueño y que te quiero tanto, yo te retoca mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti La que yo guardo donde te pidi Yo te sueño y que te quiero tanto, yo te retoca mi corazón No te quiero por ti, no te quiero por ti Es la favorita la que gasta la zona Haciéndole su cadera como un barco en la zona Tiene los pies de Jesús como un niño que adora Y su cabello en la cosa en un sol en el actor La le gusta que le diga que la niña a la lora La le gusta que no mire cuando ya baila sola La le gusta más la casa que no pase al sol La le gusta más la casa que no pase al sol Una vez que venga Kiki porque ponen a bailar, pues entonces ni bailar Ahí le enseñas a tus primos ya Todos los saben bailar Por eso no salen a bailar, porque no saben No, 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 no ¿Cómo es eso de lo? Que etan pensaba ayer Claro No, ya ven en video En video se aprende, ¿no? En video se aprende, ¿no? En gimnasio, gimnasio es ¿En gimnasio es, todos ustedes? ¿Solita se aprendió? Con mi tierra Para mirarnos, nada más Oh, bien ¡Mamá! ¡Pum! ¡Se cae! ¡Mamá! ¡Mamá!